¿Qué es el condensador? 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 ¿Qué es el condensador más grande? ¿Qué sucede cuando utilizamos condensadores bastante grandes? Por ejemplo, un microfaradio. La corriente tiende a aumentar porque su resistencia disminuye. O sea, la IAC aumenta y la resistencia capacitiva disminuye. esto es lo que nos dice la ley de Ohm por tanto con este condensador la máxima corriente que lograremos obtener es de 4 miliamperios si ya requeremos una corriente un poco más alta podemos obtener con otro condensador otro tipo de corrientes aunque el voltaje seguirá siendo el mismo que va a ser los 5 voltios pero con nuestro cálculo no llegamos a tener 20 miliamperios sino solamente 4 miliamperios esto nos ayuda a entender cómo podemos encontrar los condensadores usted debe estipular desde el inicio qué tipo de voltaje usted necesita con ello sabemos qué corriente y con ello también podemos encontrar el tipo de condensador lo que podríamos hacer es despejar de la ecuación inicial el condensador y al despejar el condensador nosotros podemos hacer todos los parámetros que ya necesitamos hacer los cálculos y obtener la corriente deseada para este ejemplo más o menos la corriente AC que yo necesito aproximadamente debe ser de unos 22 miliamperios AC recordemos que la corriente alterna disminuye al pasarse a continuo y nosotros apenas alcanzamos 4 miliamperios para demostración de lo expuesto anteriormente he diseñado una simulación tanto en Proteus 8.1 como en Multisim 13 para mirar los efectos que les comenté anteriormente en esta pequeña simulación tengo un condensador de 100 nanos una resistencia de 470 en paralelo con el condensador en la teoría anterior no la coloqué simplemente con el propósito de evitar distraer la tensión sobre el condensador se la debe colocar con el propósito de descargar el condensador cuando se desconecta de la red eléctrica damos play no tengo el sener conectado como podemos observar mire el voltaje va subiendo progresivamente va en 20 voltios porque no tengo ningún circuito que me estabilice el voltaje por ende la corriente tiende a cambiar mire la corriente de entradas de 4 mili el voltaje de salida es de 22 y la corriente de entradas de 3 como lo mencioné la corriente AC es muy diferente a la corriente DC en este caso se encuentra purificada la corriente tiende a incrementarse un poquito ahora vamos a conectar el sener damos stop aquí podemos observar que el voltaje es de 5 voltios la corriente de entradas de 4 la de consumo esa corriente es tanto de la resistencia el sener como el condensador porque si nosotros hacemos la división de 5 voltios dividido entre 10K no nos va a dar 4 miliamperios sumamos toda esta corriente eso nos da una corriente de 4 y la corriente AC es de 3 miliamperios recordemos que estos son circuitos ideales en la parte práctica la corriente tiende a cambiar tenemos un condensador de 100 nanofaradios ahora vamos a cambiar el condensador damos stop y lo voy a cambiar a 200 voy a incrementar el doble la corriente aquí recordemos que era de 4 ahora miren aumento es de 9 recordemos que a mayor condensador menor resistencia mayor flujo aquí tenemos 6 mili y acá tenemos 9 ahora miremos con multisim tengo el mismo ejemplo sin nano resistencia puente de diodos y el zener se encuentra conectado damos play en esta simulación podemos observar que el multímetro este es el multímetro X3 o sea la corriente DC la corriente es de 397 mili y este multímetro el X4 o el M4 perdón es de 4 este es un poco más real respecto a la simulación y la práctica la corriente de entrada siempre debe ser superior en AC a la corriente de salida aunque su diferencia tiende a ser muy poco tengo el zener que es de 5 voltios el zener es el que me estabiliza el circuito la de 10K es la resistencia de carga que consume esa corriente junto obviamente con el kit electrónico tengo un condensador por tanto es una fuente purificada es voltaje CC no voltaje continuo y la corriente perdón y el voltaje de entrada es de 6 voltios para que regule el zener los 5 voltios más o menos aquí en la entrada debe haber un voltaje de 8 miremos a ver si es factible hacer esa medición colocamos aquí en el condensador y otro pin a tierra damos doble clic vamos a medir voltaje continuo damos play aquí podemos mirar que el voltaje alterno es de 6 voltios y el voltaje obtenido en la salida más o menos es de 5.4 voltios porque haciendo los cálculos daría 6 voltios dividido entre 0707 eso nos da 8.4 menos los 1.4 voltios de los diodos eso nos daría un voltaje más o menos de 7 voltios aquí en simulación nos está dando más o menos 5 voltios con la regularización del zener nos da 5.04 voltios obviamente esta R2 hay que calcularla bien para el zener o dependiendo de la carga que yo vaya a conectar eso no es ir conectando resistencia así por así entonces por eso en esta partecita el voltaje no nos concuerda bien estamos caídos casi 1.6 voltios de resto todos los parámetros son iguales al de la vida real o sea que aquí en sus terminales tengo 6 voltios quien se está llevando el resto del voltaje el condensador pero como él no lo disipa en calor simplemente lo trata de absorber entonces él hace un buen acople resistivo a través de la reactancia capacitiva cambiemos el condensador de 100 nano a 200 nano el voltaje es de 6 la corriente es de 4 los voltajes no deben cambiar lo que va a cambiar es la corriente entonces cambiamos a 200 damos play y se incrementó 9 miliamperios el voltaje se incrementó un poco a 6.8 el voltaje de salida sigue siendo 5 voltios ahora si por ejemplo coloquemosle unos 400 nano y la corriente aproximadamente es de 18 miliamperios esa es la corriente de AC y la corriente DC es de 15 miliamperios voy a incrementarlo a 420 veamos ojalá no nos dé error de simulación ahí está bien incrementamos 16 milivoltios voy a volver a 100 nanofaradios damos play en nuestros cálculos con 100 nanofaradios y un voltaje de 5 voltios teóricamente nos dio una corriente de 4 miliamperios efectivamente podemos obtener una corriente de 4.6 miliamperios en AC con una corriente en DC de 3.9 miliamperios simulación y teórico aproximadamente son iguales esa es la corriente que nosotros podemos calcular a través de los softwares de simulación por eso es de vital importancia tener este tipo de software para descartar lo teórico versus los cálculos esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video tutorial video tutoriales editronics